Damos paso enseguida al expresidente de la república, el coronel Lucio Gutiérrez, actual asambleísta por el partido Sociedad Patriótica. Estimado coronel, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unoticias. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los amigos que nos están mirando a través de la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un gusto inmenso con ustedes, jóvenes, hablar sobre estos temas que nos interesan y nos preocupan a todos los ecuatorianos. Definitivamente, coronel. Cuéntenos. Precisamente usted ha mencionado ya hace algunos días que quien violó primero la soberanía del otro lo ha planteado así. México al meterse en asuntos internos de Ecuador, al acoger a un delincuente como huésped, al dar asilo a un sentenciado por corrupción, violando el derecho internacional y que no se puede dar asilo a delincuentes. Pero en todo esto, coronel, también habrá o no una afectación al combate al crimen organizado y narcotráfico. Lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta. Definitivamente, este conflicto diplomático, también lo hemos mencionado, en el que tanto Ecuador como México violaron la soberanía del otro país, lo que debería llevarnos es a sacar conclusiones que sean positivas. Por ejemplo, hemos planteado el grupo de expresidentes de América y jefes de gobierno del Reino de España que se tiene que revisar la institución del asilo para que quede muy claro que una embajada no puede ser guarida de delincuentes, que no se puede dar asilo diplomático a personas que son reclamadas por la justicia de su país. Obviamente, en juicios en que sean transparentes como los realizados aquí en el Ecuador. Ese es un tema importante y para la solución a este conflicto también hemos mencionado que lo mejor es a través del diálogo. Lo cortés no quita lo valiente. Si el Ecuador tiene que pedir disculpas a México, pues hay que hacerlo. Pero también recalcar de manera muy firme, de manera detallada, que el señor Jorge Glass no es perseguido político, que el señor Jorge Glass es una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana, y a los que son sentenciados, pues aquí se los llama delincuentes, y esto no es una afrenta para una persona, sino simplemente esa es la realidad. Nos estamos refiriendo a los hechos en el tema de Jorge Glass. Y repito que esto, pues, no sea para afectar las relaciones entre los dos países, sino para buscar acercamientos para las diferencias que podamos tener, se subsalen, y más bien, pues, luego de que este impasse sea solucionado, la relación se fortalezca entre nuestros dos países. Repito, hay que decirlo muy firme, los países, y en este caso los gobiernos, no pueden anteponer sus conceptos ideológicos, en este caso específico, al derecho internacional. Una cosa es ser solidario. Coronel, ahora, en este, bueno, igual termina la idea, ¿no? Una cosa es ser solidario, ¿qué más iba a indicar? Lo escucho. Sí, una cosa es ser solidarios con personas afines ideológicamente, pero otra, muy diferente, es ser cómplice. Porque, lamentablemente, el gobierno de México, también lo hemos mencionado, se está convirtiendo en un basurero de la delincuencia internacional, porque hay varios ecuatorianos reclamados por la justicia ecuatoriana. Hay algunos exministros, hay algunos exasambleístas de la época correísta, que tienen cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana, y que han sido recibidos como asilados en México. Eso no está bien, es un error el que está cometiendo el presidente de México. No se puede, insisto, anteponer la solidaridad con coidiarios, ideológicamente hablando, ante los hechos, ante la realidad, ante la decencia, ante la honradez, ante el derecho internacional. Ahora, coronel, el expresidente Rafael Correa sigue haciendo conferencias, da entrevistas a nivel internacional para, de alguna manera, lograr sanciones contra Ecuador y avivar la crisis con México. Correa ha utilizado sus contactos e influencias, además, para alimentar la indignación frente a ese asalto a la Embajada de México, que no se justifica tampoco, coronel. Y, en todo caso, solicitar sanciones para Ecuador. ¿Cómo, qué lectura hace respecto a esto, que incluso ya desde el gobierno le han dicho que es traición a la patria? Esto tiene que ser rechazado de manera frontal por todos los ecuatorianos, especialmente por la clase media, por la gente pobre. Porque, en definitiva, si es que se darían sanciones, que ojalá no ocurran, pero ¿quiénes van a ser los afectados? Los más pobres. La gente se va a quedar sin trabajo. Los que trabajan en las floricultoras, los que trabajan en la exportación, antes en el cultivo, luego en la exportación de productos tradicionales ecuatorianos, frutas, brócoli, pitahaya, el mismo banano, los ecuatorianos se van a quedar sin empleo. La gente más pobre del país. Esto no le afecta al presidente. Esto no le afecta al gobierno ecuatoriano. Le afecta al pueblo. Entonces, es una traición la que realiza el presidente Rafael Correa en contra de la gente más pobre del país. Y me parece acertada la decisión de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, de cómo ciudadana, como ecuatoriana, presentar una demanda de traición a la patria. Los ecuatorianos debemos estar conscientes que podemos tener diferencias como las que, por ejemplo, yo tengo con el gobierno ecuatoriano. Pero de ahí en ponerme en contra del país, eso es inadmisible, eso es impresentable, eso definitivamente es una alta traición a la patria, porque el señor Correa ni siquiera está en el país. El señor Correa debería tener la decencia de venir al Ecuador a dar la cara. Como dice, por ejemplo, yo, estando el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas, traidores en el mando militar, y estando los jueces que meditaron previsión, yo renuncié a tres asilos políticos y vine al penal García Moreno a demostrar mi inocencia. Y estando preso, gané todos los juicios. ¿Por qué no hace lo mismo Rafael Correa en lugar de desestabilizar al país, en lugar de hacer campaña en contra del pueblo ecuatoriano? Definitivamente un prófugo traidor a la patria ecuatoriana, eso es Rafael Correa. No, si usted lo ha dicho, eso lo tenemos claro, Lucio, ¿no? Usted ha dicho que se da valor a las palabras dependiendo de quién las diga, y ha mencionado a Rafael Correa como una persona que no tiene valores, que no vale nada incluso, y que no merece dedicarle tiempo, ¿no? Además, como lo menciona ahora, que es un prófugo mentiroso, cobarde y corrupto, que a pesar de que las pruebas de corrupción abundan en su contra, jamás cumplirá dispararse un tiro en el pie. Pero, coronel, yo digo, toda acción trae una reacción, pero también una pacificación. ¿Es posible llegar a un diálogo con la bancada correísta, con el mismo expresidente Rafael Correa? Y le digo esto porque hace poco veíamos a Daniel Novoa, ¿no?, invitando a López Obrador, incluso a comerse un ceviche, ¿no? Entre tanto conflicto diplomático, ¿no es bueno para el país también una pacificación? Sí, definitivamente tenemos que unirnos los ecuatorianos, pero hasta en la guerra hay límites éticos. Aquí los que le han fallado al país, los que tienen cuentas pendientes con la justicia, como en el caso de Rafael Correa, deben rendir cuentas, que venga Rafael Correa, que cumpla con la justicia ecuatoriana, y por supuesto que como ecuatoriano puede opinar, siempre y cuando esas críticas sean constructivas, así sean de oposición, pero constructivas, no críticas destructivas, no comentarios que vayan en contra del interés nacional. Por supuesto que el presidente de la República, en estos momentos de apagones, en estos momentos de incertidumbre, de delincuencia, de inseguridad ciudadana, de falta de empleo, lo primero que debería hacer el presidente de la República es convocar a la gran unidad nacional, es tratar de cerrar sus problemas que tiene internacionales, y está muy bien invitarle al presidente de México, o si es posible, enviar misiones de alto nivel a México, pedir disculpas, conversar, dejar muy claro que el señor Jorge Glass no es un perseguido político, que tiene sanciones, que tiene sentencias ejecutoriadas, que tiene sentencias, que inclusive están en ejecución, que tiene un sinnúmero de juicios pendientes, y más bien, un mensaje para el señor Jorge Glass. Yo creo que el señor Jorge Glass, si no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel, porque le van a venir muchos procesos, los 3 mil millones de dólares que se robaron, y que los ecuatorianos dimos luego del terremoto, para la reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas, la misma refinería del Pacífico, que debía construirse en Manaví, son 1.500 millones de dólares, en la reconstrucción de Manaví, 3 mil millones de dólares, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 2.200 millones de dólares, él debería pedirse de un testigo protegido, colaborar con información eficaz, con la justicia ecuatoriana, para que se devele todo este saqueo que hubo en contra del país, decidir en dónde está la plata depositada, para facilitar que ese dinero sea recuperado por los ecuatorianos, y el señor Jorge Glass, en una actitud cívica, patriótica, y como un desagravio a las ofensas que realizó al pueblo ecuatoriano, al robarse el dinero de los ecuatorianos, podría recibir hasta un 90% de rebaja de la pena, y de esa manera, podría estar un poco más tranquilo con su conciencia, el señor Jorge Glass, porque en la práctica, es el único preso, de alto nivel del correísmo, mientras los otros están gastándose la plata que se robaron en el Ecuador, se la gastan en México, se la gastan en Bélgica, se la gastan en Venezuela, tienen la vida de lujo, el señor Jorge Glass está preso, debería el señor Jorge Glass reflexionar profundamente, y en una actitud cívica, patriótica, y como un desagravio al Ecuador, decir toda la verdad, para que de una vez por todas, se aclare, se debele, todo el saqueo que hubo en contra del pueblo ecuatoriano. Todo esto en medio de un país, y estamos conscientes de aquello, de inmunidad, y también de impunidad, eso se ha demostrado a lo largo de los años, pero, cambiemos de tema, estamos ya a cinco días, de la consulta popular, coronel, y hablamos de crisis, no solamente diplomática, sino energética, económica, social, de seguridad, ¿qué le espera al país, qué le espera a los ecuatorianos, luego de esta consulta popular, y referendo 2024? Bueno, nosotros, como sociedad patriótica, venimos proponiendo, en el Ecuador, y en algunos países de la región, que nos han invitado, a dar conferencias, que definitivamente, la institucionalidad democrática, en el Ecuador, colapsó, no da más, está totalmente corrupta, está totalmente infiltrada, por la narco, delincuencia, y el Ecuador, necesita, ser refundado, necesita, nuevas instituciones democráticas, y hemos recomendado, no lo tomó, el actual presidente, de la república, ojalá se comprometa, el próximo presidente, del Ecuador, en los tres primeros meses, de su gobierno, convocarnos, a una mega consulta popular, para, por lo menos, en esa consulta, el pueblo, consulta y referéndum, apruebe, entre otras cosas, una nueva constitución, de la república, que podría ser, como base, la constitución, de 1998, para volver, a las tres funciones, del estado, un nuevo código, orgánico, integral penal, en donde se sancione, con cadena perpetua, a todos los políticos, ladrones, de fondos públicos, que son los verdaderos, causantes, de la tragedia nacional, y un nuevo código, de la democracia, en donde se prohíba, que delincuentes, sean candidatos, gente con glosas, con grillete, con antecedentes penales, puedan ser candidatos, si no se toman, medidas radicales, en este sentido, las cosas, en el Ecuador, no van a cambiar, va a continuar, la impunidad, la corrupción, la narcopolítica, la narco delincuencia, porque realmente, es una pena, y también una gran preocupación, que las dos agrupaciones políticas, más numerosas en la asamblea, estén salpicadas, por la narco delincuencia, me refiero al Partido Social Cristiano, uno de los asesores, más íntimos, de Jaime Neboza, el ex asambleísta, Pablo Muentes, salpicado, como jefe, prácticamente, de la narcopolítica, y la narco de justicia, en el Ecuador, y junto con Jorge Glass, y junto con Jorge Glass, en la roca, de Guayaquil, lo sabemos, coronel, bueno, con toda esta propuesta, que usted indica, con toda esta propuesta, que usted indica, Lucio, el Consejo de Participación Ciudadana, y Control Social, no queda, bien parada, en todo caso, le agradecemos, la entrevista, y pues, dada la invitación, a una próxima ocasión, expresidente. Muchísimas gracias, muy gentil, ya sabes, siempre a la orden, Javier. Muchas gracias, coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, actual asambleísta, por Sociedad Patriótica.